Música Bienvenidos a un nuevo programa de Recuerda Televisión. Hoy tenemos un De Cerca con Enrique Álvarez. Hola Enrique. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando cada cual vea este programa. Exactamente. Muchísimas gracias por compartir, que me lo dijiste la última vez que estuvimos, que sería apropiado que hicieras un De Cerca y te ofreciste hacerlo. Digo, yo hablo ya muchísimo, no me hace falta un De Cerca para no parar. Pero que encantado de hacerlo y muchísimas gracias por ofrecerte. Muchas gracias a ti por ofrecerte también a compartir tu información, a compartir tu experiencia, a compartir las vivencias tan íntimas de tu vida como puede ser en un programa de Cerca. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla de responder. Prefiero que te la hagas tú a ti mismo y tú mismo te respondas. Y la pregunta sería, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Contesto lo mismo que tú. Soy uno con el todo. Yo digo que hay dos respuestas. La primera es la que todo el mundo espera, la que pone en las tarjetas de visita, la que es la exterior, digamos. Soy, o he sido economista, auditor, asesor de empresas, he hecho muchas cosas a nivel profesional, digamos. Y eso es lo que menos soy realmente. Yo, en este instante de mi vida, lo que considero que soy, soy un ser. Yo digo que soy extraterrestre. Soy un ser que, si le pongo un adjetivo espiritual, lo que podemos llamar espiritual, soy una energía que ahora mismo habita un cuerpo físico, tengo una forma física, que es el cuerpo que se ve, que se llama Enrique, este cuerpo, y que ha hecho, desde este cuerpo, todo lo que decía que soy, a nivel exterior. Pero realmente soy una experiencia de la divinidad, de la energía primigenia, de todo lo que es que está reconociéndose a sí mismo, de forma individual, para una vez que te reconoce a ti mismo, darte cuenta de que todo es una unidad. Y entonces, soy esa energía, soy una individualidad de la divinidad, que es todo, que a través de la experiencia en este cuerpo me doy cuenta de lo que he venido a hacer aquí. Y una vez que me doy cuenta, procuro practicarlo, aunque lo suelo decir, no siempre lo consigo recordar quién soy y sigo experimentando. ¿Cuándo llegaste a la conclusión, o lo has tenido siempre claro, que eres una conciencia individualizada, viviendo una experiencia como un ser humano? ¿Cuándo? ¿Cuándo has tenido claro eso? ¿Es reciente? ¿Lo has tenido claro siempre? ¿O hay un momento en el que de pronto se activa esa información? ¿La recuerdas? Bueno, yo he comentado lo que soy ahora mismo. Si me lo preguntas hace 20 años, pues por supuesto era otra cosa. Era solamente la parte externa lo que he dicho primero. Y diría, pues soy Enrique Álvarez, he nacido en Málaga y de una familia de clase media, en fin, me hubiese contado mi vida. Y ocurre una serie de hechos en mi vida importantes que hacen que me plantee todo eso que creía que era. Y, bueno, a raíz de esas experiencias tan fuertes, pues empiezo a buscar en otros sitios que antes ni se me habían ocurrido buscar. Que básicamente en tu interior, en mi interior, a través de personas y grupos que me ayudan a esa dinámica, digamos, a ese nuevo conocimiento muy raro para mí. ¿A encontrar respuesta a tus preguntas? Sí, empiezo a buscar y, bueno, de esto, esta respuesta, más o menos con otras palabras, pues ahora, no sé, 8, 10 años, 12 años que puedo decir que esta segunda respuesta es la válida para mí a la pregunta que yo me hago quién soy. ¿Podrías definirte entonces como eres un observador, un actor, que cuando te individualizas en esta vida física estás desempeñando un personaje y el personaje al principio no se da cuenta de que es el actor, es el observador, hasta que llega un momento que ocurre alguna sacudida de algún tipo por la experiencia de vida y entonces despiertas, por llamarlo así, o descubres que realmente eres más que ese personaje que antes estabas desempeñando? ¿Podrías tener esa percepción? Sí, pero el despertar no es instantáneo, digamos. O sea, no ocurre algo y despiertas ya, sino ocurre algo en mi vida y ahí empieza un camino nuevo, una forma nueva de ver las cosas. Y en ese camino te va dando cuenta de cosas. ¿Y qué fue lo que te ocurrió? ¿Qué experiencia fue la que te hizo...? O sea, hay una experiencia que, porque yo estoy intuyendo por lo que tú dices, te hace de un antes y un después en tu vida. Marca un antes y un después. Sí. ¿Cuál fue esa experiencia? Bueno, ahora, hace unos años ya, cuando, digamos, en mi vida exterior, mi vida profesional, mi vida material, pues prácticamente lo había conseguido todo, todo lo material, todo lo que te planteas de joven, cuando empiezas a darte cuenta de qué va la vida, la vida exterior, digamos, la vida que te han enseñado, lo que te dijeron que... ¿De qué iba esto, no? ¿De qué va la vida? Tienes que trabajar de jóvenes, tienes que hacerte un puesto de trabajo, tienes que competir, tienes que luchar, tienes que casarte, tener una hipoteca, tener una casa, tienes que luchar... ¿Te crees todo eso? Y cuando te crees todo eso y trabajas para eso y te esfuerzas para eso y lo consigues y vas consiguiendo cosas, cosas materiales, pues te vas dando cuenta, por lo menos en mi caso, que esas cosas materiales cada vez te dan menos lo que llamas felicidad a lo que entonces creía que era la felicidad. Que no es felicidad, era una satisfacción, digamos, de demostrarle a toda esa gente que parece que estás viviendo para ellos de que has conseguido el éxito, ¿no? Que estás cumpliendo sus expectativas. Sí, que están las suyas, las tuyas, porque te las han metido a ti. O sea, te han dicho, para ser feliz tienes que luchar, tienes que competir, tienes que ser el mejor, tienes que... Y cuando compites y eres el mejor, ¿llegas a la conclusión de que eso no te está dando la felicidad? En principio, sí. O sea, cuando yo hago las primeras posiciones, como muy jovencito, y presento una entidad financiera y saco el número uno de 1.600 plazas que se presentan hace muchos años, pues eso te llena, o sea, se viene mejor, ¿no? Y tal, y empiezas a trabajar y haces las cosas bien y te van ascendiendo. Después me pongo a estudiar la carrera y sacas cosas. Y dices, te vas sintiendo... Yo sirvo para esto que me has dicho que sirvo, yo me manejo bien y vas consiguiendo cosas y te compras el primer coche, la moto, te compras la casa, el chalé. Empiezas ya con el barco y empieza... Entonces, cuando tienes un nivel ya que has conseguido eso, y en mi caso muy joven, conseguir un nivel de ingreso muy importante y costearte las cosas que al principio pensabas que estaban muy lejos, pero que las tienes a mano, ¿no? Entonces, esa felicidad cada vez dura menos. Esa felicidad de entonces cada vez dura menos, ¿no? Es un poco la satisfacción de conseguir eso, pero de conseguirlo exteriormente, y insisto, para que los demás vean que eres un éxito, ¿no? Que guay, que no sé qué, y qué coche más grande, y qué deportivo, no sé qué, y qué viaje más exótico, y te vas a esquiar con qué ropa de esquema, la mejor que hay, ¿no? Entonces, claro, cada vez te das cuenta que... ¿El logro del reconocimiento no te llena? ¿No suele llenar durante un tiempo? Durante una edad, sí, te encuentras bien, pero ya cuando dices, bueno, ¿y qué más tiene la vida? ¿Qué más? O sea, si lo que quieres conseguir es un chalé en Marbella, un duple, perfecto, en primera línea, lo tiene, ¿ahora qué? ¿El Mercedes más grande, el deportivo más grande? Vale, ¿y ahora qué? ¿El barco, vale, y ahora qué? Seguimos buscando. Es decir, logramos todo eso material y seguimos buscando. Sí, una frase mía de entonces, lo recuerdo es, el mundo es de los insatisfechos. Tienes que estar siempre insatisfecho para seguir queriendo más cosas. Esa es una frase mía de entonces. O sea, es tremendo. Y llegado a ese nivel, en mi incensante, búsqueda, digamos, de satisfacción exterior, de buscar esa felicidad en lo de fuera, cuando ya no sé lo que te queda por conseguir, a lo mejor yo qué sé, un chalé en Santa Clara, un chalé con una familia preciosa, con dos hijos preciosos, todos sanos, en fin. Pero no, ¿qué pasa? Entonces ahí, esa huida mía hacia adelante, desemboca primero en una separación matrimonial, la separación matrimonial, yo ahora con la distancia la veo que fue un tema producto de mi insatisfacción, digamos, de mi afán por seguir, seguir esa rueda incesante que no sé a dónde llegaba, o sea, llevaba un descarrilamiento, como ocurrió en mi vida. Entonces, lo que ocurrió en mi vida, que tú me preguntas, es que a los pocos meses de separarme, en el recreo del colegio, bueno, lo pongo en situación, primero, yo vivía en Santa Clara, que es una zona residencial en Sevilla, de chalés, en el centro hay una zona de oficinas, y de locales comerciales, arriba hay oficinas, ¿no? Y hay un colegio al lado, un anexo. Entonces yo vivía en Santa Clara, las oficinas mías estaban encima de esos locales, y como 50 locales de Santa Clara eran nuestros, y había una serie de negocios, que eran nuestros, entre ellos un centro médico. Entonces, el colegio de, justo la, enfrente al local, era el colegio donde iban mis hijos. Entonces, nuestro hijo mayor, Pablo, tenía 14 años entonces, tenía de nacimiento una miocardiopatía congélita. O sea, eso para el que no sepa, es lo que se dice corazón de atleta. La pared interverticular era más gruesa de lo normal que las exteriores. Entonces, el riesgo que tenía era, pues, una situación de, bueno, de paro cardíaco instantáneo, ¿no? Entonces estaba contraindicado a hacer deporte, pero bueno, él, conmigo siempre, hemos jugado golf, hemos esquiado, hemos hecho, era una persona, lo estoy diciendo, ¿no? Muy dada a los deportes, sin poder hacerlo. Entonces, en unas navidades, nos fuimos a esquiar a los Pirineos, cuarenta y tantas personas aquí de Sevilla, amigos, familiares y tal. Y a la vuelta a los Pirineos, ahí fue probar con mi mujer si podíamos seguir juntos o no. Y ahí yo esquiaba con mis hijos, mi mujer iba por otro lado, ¿no? Entonces, cuando volvimos, a primeros de enero, me separé físicamente. Y a los cuatro meses de separarme, me llaman del colegio a la oficina, que mi hijo Pablo se ha mareado. Entonces yo bajo de la oficina, voy al centro médico, cojo al director médico y me presento, cruzo la calle, en el recreo del colegio. Y allí está hace los 61, emergencias, con mi hijo en el suelo, tratando de recuperarlo. Entonces al médico le digo que si, bueno, ¿qué tiempo lleva parado? Dice, lleva tres o cuatro minutos tratando de recuperarlo. Yo sí, algo que recuerdo de esa época, recuerdo obviamente, es que yo quería estar con mi hijo en esos momentos. O sea, yo estaba tremendamente tranquilo. O sea, en ese momento, yo presentía lo que estaba pasando y lo que yo tenía, una inmensa paz. Tengo que decir que en mi vida anterior, yo nada más que leía libros de economía, de empresa, para ser mejor profesional. O sea, no caía en mis manos nada que no fuera profesional. Que fuera de empresa, de negocios, de actividades empresariales, de economía. Bueno. Y no sé quién o cómo llegó a mis libros, a mis manos un libro que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, de Sobhia Rinpoche. Y ese libro llegó unos meses antes de que ocurriera este hecho. Pero no lo habías leído. Sí, sí lo leí. ¿Lo habías leído? Lo leí además con mucho detenimiento porque decía cosas muy raras. Decía cosas muy raras. Y ese libro empecé a subrayar cosas rarísimas. Rarísimas. Es un libro apasionante. Después lo he leído varias veces. Pero en aquel entonces decía cosas sorprendentes y tremendamente raras para mí. No entendía nada. Pero los libros yo no los leo. Sino yo los estudio, los trabajo, los subrayo. Y ese libro lo había leído sin entender muy bien lo que significaba. Ese libro la vida me lo trajo para prepararme para ese momento. Lo veo ahora. Y te decía antes que en ese momento tan duro yo tenía una tremenda paz. Entonces yo quise acercarme con mi hijo, cogerle la mano y estar con él. Quise estar con él y que muriera en paz pero conmigo. Y no me permitieron estar con él. Y yo en vez de después 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 lo contaré ahora si quieres. Recuerdo ese momento para mí de una tremenda paz. Yo quería estar con mi hijo acompañándolo a esa muerte. Y entonces dos personas me retiraron de allí me alejaron físicamente y yo decía pero yo quiero estar con él. Quiero quiero estar con él. Le doy la mano en este momento. No, no, te tienes que ir. Te tienes que ir, te tienes que ir, te tienes que ir. Tienes que dejar a un médico trabajar. Entonces cuando le pregunté al médico, al director médico le digo no voy a decir nombre ya con el tiempo que lleva sin recuperarse si se recuperara tendría muchas facultades físicas y psíquicas dañadas. Dice sí. De hoy no se diera cuenta estaría en una silla de ruedas. Entonces cogí a la madre que llevaba cuatro meses separada y le dije que nos desapegaremos de él. Digo vamos a desapegarnos de Pablo vamos a darle la gracia por los años que ha vivido con nosotros y vamos a dejar que muera en paz. Vamos a dejarlo. Y entonces con la madre lo hicimos le dimos las gracias y Pablo murió. Entonces ahí cuando aparece el tema dramático la madre que muere y ya hay la confrontación con la muerte con la pérdida con la ausencia. Ahí se rompe todo. Ahí ya ahí ya no hay digamos no hay consuelo. El tema es muy fuerte. Yo recuerdo cuando la ambulancia en fin ya había muerto la ambulancia la llevó al hospital y yo ve detrás con la ambulancia la ambulancia para no me siga digo no te voy a seguir está mi hijo ahí yo te voy a seguir no te voy a seguir entonces cuando llegamos al hospital ya había muerto entonces yo recuerdo que me voy a un sitio solo y ahí no era un dolor físico era un dolor del alma se rompe el alma y yo recuerdo ahí otro recuerdo vivo de ese momento es que mi hijo Pablo me dijo pero como si estuviéramos aquí dice papá tranquilo yo estoy bien estoy muy bien no sufra no te preocupes por nada que yo estoy muy bien tranquilízate. ¿Esto cuánto tiempo hace que ocurrió Enrique? Eso hará el 16 de abril el año que viene el 2016 ya hará 18 años. 18 años. Sí. Pero vamos cuando esto no lo contaba así en ningún sitio cuando lo vivo es como si lo estuviera viviendo ¿no? Sí. Traes el pasado a este momento y lo vives ahora como si estuviera ocurriendo ahora. ¿Qué significa para ti la muerte? ¿Ahora mismo? ¿Qué crees que ocurre? Sí. ¿Qué es lo que crees que ocurre? ¿O lo que significaba antes? ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Con la conciencia de ahora. Antes imagino que era algo muy duro de asimilar para ti en aquel momento. Ahora supongo que lo estás viendo de otra manera. Sí. Sí, sí. Ahora lo que pasa es la emoción del momento que hace... En fin, estamos en un cuerpo humano y tenemos emociones que son humanas y yo digo que las emociones hay que exteriorizarlas. No te las puedes tragar. La muerte, yo después de la muerte de mi hijo experiencié la muerte de mi madre y hace unos meses la muerte de mi padre. Y aparte en trabajos que he hecho desde entonces, trabajos de exterior, he hecho... Empecé una búsqueda a partir de ahí y entre esa búsqueda he estado en una orden iniciática, digamos, y he experimentado entre otras cosas mis propias muertes. He experimentado muertes en otras vidas y he experimentado nacimiento y he experimentado cosas. Entonces, en base a esas experiencias que he tenido tanto de muertes extendas como de mis propias muertes, yo puedo decir que la muerte no existe. O sea, la muerte es algo que nos han contado que es tremendo, pero mi experiencia es que la muerte para el que se muere es un tránsito. Es el pasar y volver a casa. Es volver a donde has venido, de donde vienes y vuelves a casa. Es una experiencia la muerte para el que muere es muy plácida y yo creo que estamos preparados para morir porque sabemos en ese instante somos conscientes de que volvemos a nuestro origen, a ver dónde venimos. Lo que hacemos entonces es regresar. Volvemos a de dónde hemos venido. Lo único que dejamos es un cuerpo que es una forma física que animamos con nuestro ser, con lo que somos, llámalo energía, llámalo divinidad, llámalo espíritu, llámalo alma, llámalo como quieras llamarlo. Somos una energía. A mí me gusta llamarlo y lo descubrí con la muerte de mi padre. Cuando murió mi padre hace unos meses estuvimos toda la familia comiendo con él una forma de despedirse. Se iba de viaje a Barcelona, viajaba mucho y celebramos todo su cumpleaños y volvió y se iba de viaje otra vez y la noche murió. Entonces me llamó mi hermana, me acerqué, fui el segundo que vio a mi padre muerto y lo que yo sentía y claramente en que la diferencia de mi padre muerto y mi padre vivo, lo único que tenía vivo y no tenía muerto era la vida. O sea, yo digo que nosotros somos la vida. Y esa vida no muere nunca. Claro. Nosotros somos la vida con una energía o una no forma o algo sutil que anima la forma, la anima, esa forma tiene experiencias, para mí tiene experiencia para descubrir quién eres realmente y una vez que has terminado lo que has venido a hacer en esa forma, dejas la forma y vuelves a ese origen. Entonces yo con mi padre lo vi claramente, digo, no lo diferencia nada, si lo pudiéramos pesar antes y después pesaría exactamente igual. Lo único que no tiene es la vida y lo que es es la vida, tanto él como yo. O sea, en lo sutil nos separamos todos y parece que estamos separados, pero hay algo que nos une que yo lo llamo desde hace meses la vida. O sea, yo soy la vida experimentando en materia. Entonces la muerte es la vida deja la forma y vuelve a la no forma, pero sigue viviendo. La vida no acaba. Cuando se dice la muerte y la vida, la vida es lo contrario de la muerte, digo no. la muerte, su contrario es el nacimiento. Nace y muere, pero la vida va a través de esa forma. Entonces esta vida física según esa perspectiva según la experiencia sería como un escenario en el que ingresamos a ese escenario para experienciar, para actuar y luego volvemos a salir de ese escenario y continuamos donde estábamos antes de ingresar en ese escenario. ¿Sería algo así por entenderlo de forma metafórica, de un modo simbólico? Sí, con una diferencia. El universo para mí es energía y es información. Eso es lo que conforma todo, energía e información. En el científico dicen todos energía, yo digo todos energía e información. Entonces cuando esa no forma, toma forma, tiene un objetivo que es informar a esa energía. Cuando vuelve, vuelve con la información que ha podido experimentar y adquirir, digamos. Entonces venimos esa vida, esa energía, ese espíritu, ese alma, lo que queramos llamar. Yo llamo la vida. Experimentan la forma para tomar conciencia, por ser claro, tomar conciencia de quién es. Y esa toma de conciencia informa al universo con esa energía e información. Entonces vuelve a donde nació, pero vuelve con la información que ha podido concienciar. Si no la puede concienciar, vuelve como estuvo en el mismo la misma, digamos, energía, con el mismo nivel con el mismo nivel de información o de conciencia, algo que podamos llamar. Pero una vez que tomas conciencia y vas experimentando esa conciencia, vuelves con esa información que has podido. Porque esa información, ese nutrir al universo de esa información, nutrir a esa energía de esa información, solamente se puede nutrir en la forma. Por eso es muy importante que esa no forma actúe en la forma y nutra la información a la no forma. No sé si me estoy liando o que estoy explicando. Sí, me estoy explicando perfectamente. Esas son las conclusiones a las que tú llegas después de tu búsqueda a través de esa experiencia que te impacta, te sacude a nivel conciencial. Sí. Supone un antes y un después. Inicias una búsqueda para encontrar respuesta a lo que te ha sucedido, a lo que ha ocurrido y en esa búsqueda para encontrar respuestas a lo largo de un tiempo, de unas experiencias, vas encontrando ese tipo de respuestas. Sí. Luego, de alguna forma, este ser que se fue, que se llama Pablo, está en su origen, donde estaba antes de ese ingreso en el nacimiento, viviendo otra experiencia. Bueno, no sé dónde estará. Para mí, hay distintos tipos de experiencias. Hay personas, o hay energía, o hay vida, que experiencian en vidas físicas con grandes potenciales de aprendizaje y de nutrirle información a la no forma. Entonces, a mí esta vida, iba a decir, me ha tocado, no me ha tocado, lo he elegido yo. He elegido experimentar tener experiencias fuertes, muy duras, muy, digamos, traumáticas en el mundo físico, para tener un potencial de experiencia, para poder, bueno, darme cuenta de lo que va, de lo que va hecho. Y hay otros seres, ya sean personas o animales o situaciones que están solamente, que vienen para ayudarte a ti a ese recordar, a ese despertar. O sea, mi hijo Pablo, lo tengo muy claro, es un ser también espiritual, un ser maravilloso en la vida, que formamos un grupo de almas que somos, digamos, familias de almas. Grupos sálmicos, ¿no? Sí, que venimos a experimentar para ayudándonos unos a otros darnos cuenta de qué va hecho. Entonces, mi hijo Pablo vino a la vida para mí, para su madre vendría otra cosa, para su abuelo, para su hermano vendría para otra cosa. A mí vino a decirme, papá, deja de hacer el, me voy a decir una palabrota, deja de hacer el idiota por decir algo suave y date cuenta de qué va hecho, a qué vas a esperar, ¿no? Entonces, él vino para, poniéndome esa situación y yo empezar esa búsqueda que tú decías. Igual que no supe cómo me llega el libro tibetano de la vida y la muerte, después de ocurrir eso, yo entro en un proceso muy fuerte, muy fuerte de eso, de no, o sea, no sé si quiero vivir, quiero morir, he tenido moto grande siempre, si quiero matarme en la moto, yo ahí no sé lo que voy a hacer. Y alguien, después de un periodo fuerte, muy fuerte, de duelo, digamos, de ruptura interior, alguien me dio un libro, alguien me dio un libro, o no sé cómo llega, de Brian Weiss, el psiquiatra de Montesinaí, de Fasigatía, y no me acuerdo qué libro es ese, muchas vidas, muchos maestros, en fin. Lo que pasa es que ese libro también, igual que el libro tibetano de la vida y la muerte, de Sobhia Rinpoche, empieza a hacer cosas muy raras, ¿no? Este psiquiatra también se le murió un hijo y trataba a sus pacientes básicamente hacía hipnosis, pero una paciente en hipnosis se va a una regresión a vidas pasadas y el hombre en esto que es vidas pasadas y empieza a investigar y escribe libros explicando la experiencia que tiene con sus pacientes y experiencias que él contrasta, alguna que puede contrastar y resulta que esas experiencias de vidas pasadas no son imaginaciones de la mente de esa persona, sino que él va a lugares, porque son vidas recientes, no son vidas de hace muchos siglos, y comprueba que lo que esa persona le dice en ese estado alterado de conciencia, en esa regresión, pues existe, de verdad existió esa persona de la que esta persona que está en regresión le cuenta historias, ¿no? entonces eso para mí sí que ya, en fin, y empezó, metí en grupos religiosos católicos, en budistas, hago yoga, meditación, metí con un maestro hindú, entré en grupos religiosos, salgo, en fin, empecé una búsqueda para dar respuesta a preguntas, ¿quién soy? básicamente, ¿qué hago aquí? ¿de dónde vengo? ¿y a dónde voy? ¿y qué hago? y entonces, toda esa experiencia voy a todos los seminarios, soy un apasionado, digamos, como en mi profesión era auditor, y yo soy auditor de cuentas, de internet, de protección de datos, de sistema de calidad, en fin, he hecho muchas cosas, y aquí quería saber, 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 el principio del por qué, la pregunta, y después ya empieza ¿para qué? ¿para qué le ocurre eso? ¿el significado de tu vida cambió radicalmente después de esa experiencia? Es una evolución, o sea, cambia radicalmente porque cuando muere mi hijo, me había separado cuatro meses antes y mis negocios estaban con mi exmujer al 50%, pues ni ella ni yo tenemos ganas de seguir con los negocios, entonces se cae todo, todas las estructuras se caen, llega la ruina económica, la ruina patrimonial, la ruina personal, la separación familiar es un hecho, en cuanto murió nuestro hijo, yo volví a mi casa unos días, pero con mi mujer ya no había nada, no había pena por nuestro hijo, pero no había amor, no había... entonces yo me vuelvo a ir, entonces yo me voy a Madrid, monto casa, despacho en Madrid, yo inicio una huida, digamos, de la situación hasta que me llega ese libro y empiezo a plantearme cosas y esto de qué va, de qué va, esto, si lo que me han dicho, conseguir todo y cuando lo tengo todo, sucede algo en mi vida y se cae todo, esto, ¿qué pasa? ¿para qué? Primero por qué, ¿no? Y después para qué ocurre todo esto, ¿no? Y ahí empiezan mis meditaciones, empiezan mis preguntas, empiezan mis respuestas, hay amigos, compañeros que me dicen, claro, todo eso que tú dices de esas vidas y que existen otras vidas, digo, hombre, yo no puedo, demuéstrame que existe el amor, digo, yo no puedo demostrar, yo puedo compartir mi experiencia, pero demostrar no puedo demostrar nada, demuestra el amor hacia un hijo, eso no se puede demostrar, demuestrar, yo qué sé, cómo funcionan los teléfonos móviles, ¿no? Hombre, los técnicos, los ingenieros, sí, los ingenieros en telecomunicaciones lo pueden demostrar, pero no lo ven, ¿no? Y que todo está lleno de onda, no lo ves, hasta que haya una máquina que demuestra que eso se puede hacer. Entonces, porque no lo puede demostrar no significa que no existe, lo que sí podemos compartir, y te ponemos y trata de compartir las experiencias, ¿no? Y mi experiencia es que eso, detrás de una experiencia muy fuerte, muy dura, hay una gran enseñanza. Y, contestando tu pregunta, no es un momento, el momento es el que te da un nuevo comienzo, un nuevo plantearte la vida, entonces yo, cuando empiezo a plantearme otra situación y en vez de buscar fuera de mí, empiezo a estar en silencio, pero eso después de un periodo que yo cifro en un par de años quizás, de tremendo duelo, de tremendo dolor, de llorar por las esquinas, de no saber dónde meterme, de no saber si matarme, ¿no? No saber de qué iba esto, ¿no? Entonces después de ese periodo, ya empiezas a encontrar dentro de ti situaciones, ¿no? Y emociones, y encuentra, encuentra, digamos, respuestas. ¿Y eso lo encontraste, dices, dentro de ti? ¿Esa respuesta la fuiste encontrando dentro de ti? Eso con la duda... Esas emociones las encontraste, como tú dices, dentro de ti. ¿Y cuáles fueron esas respuestas y cuáles fueron esas emociones? Las... Yo digo que es un camino. O sea, de pronto no sale el sol. O sea, de pronto sol. Estoy en la más tremenda oscuridad y de pronto se hace la luz. No. Es un proceso. Claro. O sea, es como los que hablan que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Ven a lo lejos. Tú ves algo o sientes algo. Tú sientes algo. Que de momento te va dando tranquilidad o te va sosegando, ¿no? Y la medida que vas sintiendo algo, como eso que sientes, te da paz, sigues ahí. Y digo, yo he estado en muchos sitios y he salido de muchos sitios. Ahora no estoy en ninguna organización, no estoy en nada, ¿no? Mi suegra dice que qué pena, con lo listo que eres y estar en una secta, ¿no? No estoy en ninguna secta. Si estoy en una secta, mi secta, es mi creencia, ¿no? Como te decía, mis amigos dicen, todo lo que tú dices, esto es mentira, no existe nada de lo que es, te mueres y se acaba. Algunos amigos, ¿no? Amigos, digamos, anteriores, de compañeros y tal, ¿no? Dice, lo que pasa es que a ti te sirve. Digo, claro, me sirve muchísimo para cambiar radicalmente mi vida. Bueno, y a Dios le sirve lo que ellos creen, también, con su experiencia. Claro, no le sirve la suya. Claro. Entonces, te decía, no es de un momento. El momento es, digamos, en el que te das cuenta de que tienes que buscar en otro sitio. Y a partir de ahí empieza un camino. O sea, yo puedo decir que hace, yo qué sé, quince años, que soy buscador, que soy caminante, que soy, bueno, preguntador, de como queramos llamarlo. O más consciente de lo que eras antes de esos quince años. Otra forma de entender la realidad. Entonces, yo entro en sitios que la medida que ese sitio o ese lugar o esas personas me aportan, estoy, cuando yo veo que no me aportan, ya lo dejo. Y las gracias. Entonces, ese camino o ese proceso es un camino. Entonces, en ese camino llega un momento en que ya me encuentro más en paz. Ya, esas preguntas, ¿quién soy? Pues, como te decía antes, entonces no era la definición de ahora. Entonces decía, soy un ser espiritual que tiene experiencias humanas. Y esa conclusión que llegaba a años, ¿no? Ahora, como la pregunta tuya, ¿qué soy? Soy la divinidad que se separa en una unidad para, descubriendo la divinidad en la unidad, darte cuenta de la unidad en la totalidad para volver a la totalidad de la que soy y mientras tanto tengo experiencias para nutrir con esa experiencia la conciencia, digamos, universal o la conciencia como queramos llamarlo. Entonces, te vas al hacerte preguntas tan potentes de qué hago aquí, de qué sirve la vida, de dónde vengo, a dónde voy y empezar a encontrar respuestas que no te la dan las situaciones exteriores, te la dan la experiencia con esas situaciones y con esas personas o esas situaciones que te van ayudando a encontrar esas respuestas. Pero las preguntas parten de ti, de tu interior y las respuestas son válidas para mí, no para nadie más. ¿Cuál es la información más importante que crees que manejas en este momento, de la que eres consciente en este momento? ¿La información que es más importante y que le pudiera servir de algún tipo de guía a la persona que ve este programa? ¿La información más importante? Es que, te lo decía antes o lo he dicho varias veces, lo último que pretendo yo evangelizar o que nadie se crea, se crea lo que cuento. O sea, yo no quiero priorizar, digamos, información. la idea es compartir y no decir esto es lo importante, esto es lo que realmente vale, todo es importante y todo es divino. Simplemente, la información que yo compartiría es que las experiencias que vivimos, cuanto más fuertes son, más dramáticas, digamos, dicho desde fuera, desde lo material solo, cuanto más dramática, más potencial de aprendizaje tiene. Y ese potencial de aprendizaje está dentro de ti. O sea, la información básica que se desprende de mi experiencia de vida es que no cuenta lo que te ocurre, lo que cuentas como tú. Lo vivencias. Sí, como tú experimentas, como tú experiencias, como tú vives lo que te ocurre. Y eso lo puedo vivir desde la inconsciencia, como era yo hace 20 años, 18 años, o desde la conciencia. La conciencia que es, la conciencia que es darte cuenta de esta unidad que formamos entre todos. Entonces, a medida que esa experiencia sea tan dramática, busca mi sentir, lo que más destacaría, busca que haya ahí que te puede enseñar, que te puede servir, que te puede ayudar a darte cuenta de qué va esto. Para la persona que está experimentando, hay muchas personas experimentando algo parecido a lo que te ocurrió a ti. Está experimentando una pérdida y el dolor de la pérdida y el sufrimiento por la forma en que está experimentando de esa pérdida, de esa ausencia de un ser amado. Yo eso lo he visto muchas veces cotidianamente y personas que están sufriendo muchísimo por la pérdida de un ser amado o lo que consideran o lo que perciben que es una pérdida. Para esas personas que están viviendo algo muy parecido a lo que tú viviste, ¿qué podrías decirle? Depende de su nivel de conciencia la de una forma o de otra. Hay personas que les ocurre lo mismo que a ti te ocurrió. Sí, sí. Hay personas que cuando se les va un ser amado o cuando perciben que han perdido un ser amado se plantean y se cuestionan el hecho de seguir viviendo. Sí. Hay muchas personas que les ocurre eso y puede ser que haya personas que están viendo en este momento este programa y les pueda servir. Sí, Julio, pero te decía eso, depende del nivel de conciencia. Si yo conozco a la persona y sé que está en un camino de conciencia que está experimentando otras cosas, que está haciendo meditación, que está haciéndose esas preguntas, entonces mi, yo qué sé, mi experiencia con ella sería distinta a una persona que no entiende nada. O sea, yo tengo experiencia de compañeros, yo tengo un conocido, muy conocido, que se le ha muerto la mujer hace poco y a mí no, es muy católico. Entonces, yo lo que le digo, tú eres católico, sí, yo he sido católico, no me considero católico, no es ni bueno ni malo, pero no me considero católico, ¿no? Tú eres católico, sí, entonces le hablo de su religión católica y le hablo de que, bueno, que Jesús dijo nuestro cuerpo es el templo de Dios, somos hijos de Dios, estamos hechos a suma y semejanza, no morimos realmente, en fin, le hablo de alguna forma para su creencia que refuerce lo que su creencia le dice respecto a la experiencia que está viviendo. Si es una persona que no cree en nada, que no cree en nada, absolutamente en nada, en esos momentos, el momento de duelo por mi experiencia no se atiende a nada, no se atiende a nada. Yo recuerdo a un compañero al poco tiempo de morir mi hijo se le murió un hijo también. Entonces yo lo único que hice ahí fue darle un libro de Brian Weiss, le regalé un libro. Lo sigo viendo y no ha servido para nada y sigue igual, y sigue con su Betty bueno y sigue con su que me parece muy bien, pero no ha servido para nada. Entonces dar consejos a una persona que ha fallecido un ser querido cerca, yo le diría que el ser querido está en la gloria, nunca mejor dicho. Está en la gloria, el que ha fallecido, el que ya no está con él, el que se dice que ha fallecido, está en la gloria. El tema es lo que nos quedamos aquí, que nuestra cultura trata de ocultar la muerte como algo que se acaba, de que es tremendo y la muerte no es nada. Tú vienes aquí con una experiencia de vida, si la puedes desarrollar, la desarrollas y si no, decides irte y te vas. Y al que se va, de la forma que sea, por un accidente, por una enfermedad terminada, por lo que sea, es una persona que ya su ser interior, su divinidad, su energía, su vida, la vida en él, dice que ya con esta forma, con este cuerpo físico, ya no tiene que experimentar nada y deja el cuerpo físico. Entonces, diría, por mi experiencia, que no suframos con la persona que se ha ido, con la persona que ha ido, está en la gloria. Y con todas las palabras y con todas las letras, está en la gloria. Está de PM, como diría, está estupendamente. El tema son los que nos quedamos aquí. Que si no entendemos qué es lo que ha pasado, porque no se nos explica de qué va esto, sufrimos una pérdida tremenda. Y si esa pérdida, como ocurrió también cuando a mí me ocurrió, que a un vecino se le murió un hijo con 18 años, bueno, un accidente de circulación, no voy a dar detalles, y él murió de pena al año y pico. O sea, la experiencia de esa persona que se va a ti, que estás viviéndolo, te puede servir de mucho. Depende del nivel de conciencia, depende de cómo interpretes esa muerte, que insisto, no es muerte. Es un cambio. Si es muerte, es contrario a nacimiento. Yo comentaba, mis experiencias en esta orden que he estado, mis experiencias de muerte han sido muy placenteras, mi experiencia de nacimiento fue traumática. O sea, yo he revivido mi nacimiento en esta vida, en un estado, digamos, alterado, y yo no quería nacer. No quería nacer. O sea, cuando estás ahí tienes la conciencia de lo que vienes a experimentar. Yo era consciente de lo que iba a experimentar, tanto dolor como iba a experimentar. Yo no quería nacer. En el último momento te arrepentías. Al principio dijiste, sí, voy a ir, pero luego al final... Cuando la persona que me estaba ayudando en esa experiencia, cuando terminó, me dice, ha habido un ser, ha habido una energía que te ha acompañado toda la experiencia. Digo, yo la he sentido también. Yo sentía que era la energía de mi hijo Pablo, que me acompañó en esa experiencia de revivir mi nacimiento. Y la experiencia fue tremenda. O sea, de no querer nacer. Y sin embargo, las experiencias de muerte que he tenido han sido muy placenteras. Por tanto, lo que lo diría, y por pasada tu tema si quieres o lo que tú quieras, por el que sea muerto, no sufráis. Él está en la gloria. Es la cuarta vez que lo digo, pero así lo siento. Él está en la gloria. A vosotros, ahí hay un gran potencial de aprendizaje. Si se muere una persona con accidente, hay un gran potencial de aprendizaje. Si se muere mayor, hay un gran potencial de aprendizaje. Si se muere el niño, muy, muy, muy potencial de aprendizaje. Y ya está en ti sacar esa experiencia. Y ahí, cuando a mí me ocurrió eso, había pocos, hay muchísimos sitios donde acudir con personas que pueden ayudar a que esa persona descubra o empiece un camino distinto. Y ese duelo que a mí me duró unos años y que me sirvió para evolucionar, para tomar conciencia, como queramos llamarlo, ese camino ya puede ser muy corto. O sea, son experiencias que nos ponemos de acuerdo con la persona que se va para vivirlas. Estoy recordando el fragmento de un libro que dice La muerte no es nada, nada ha ocurrido, solo me iba a esperarte durante un intervalo a un lugar muy próximo a la vuelta de la esquina. Eso es. Es así. Recuerdo ese fragmento que me encantó y tenía que ver con una carta que deja a una persona que se marche y se la deja escrita a la persona que se queda. Es así. Es así. Lo que pasa es que yo entiendo que el que se queda sufre una pérdida tremenda. Tremenda. Entonces, ¿qué es lo que no aconsejar? ¿Qué es lo que puedes compartir? Procura estar desapegado de todo. Desapegate de todo porque todo lo que existe, todo lo material, todo lo que nace, todo lo que nace tiene un tiempo. Un tiempo físico y desaparece. Es como una rueda, ¿no? Sí, es un ciclo. Es un ciclo y cuando termina ese ciclo pues comienza otro ciclo y ya pues cambia la situación. Claro, claro. Todo lo que nace muere, todo lo que ha nacido muere. Todo lo que te llega lo vas a soltar. Entonces, disfruta de todo pero sin apegos. Ni siquiera a la persona. No te apegues a las personas. Quierelas, ámalas. A tus hijos, ámalo. A tu pareja, ámalo. A tu socio, ámalo. A tu principal enemigo, ámalo. Ámalo porque te está enseñando. Entonces, ámalo pero con desapego. Yo, otra cosa que he experimentado antes, como yo veía la vida era, si imaginamos una moneda, esto es una moneda, yo estaba pegado a lo material. Ahora lo veo con la mano, digamos, extendida y lo que llega a mi vida, ya sea una situación, una persona, le doy las gracias. Cuando esa persona, si por lo que sea de experiencia de vida, que no soy consciente ahora mismo, se tiene que ir, le daré las gracias. Como se la di a mi hijo Pablo en su día. Pero siendo consciente, de que no se va a ningún sitio, o sea, cambia, digamos, de dimensión, cambia de forma, cambia la forma por la no forma, pero no va a ningún sitio, físico. Entonces, la forma es, la forma, no el consejo, la experiencia es, vive, disfruta la vida, ama, pero nunca con apego, con la persona que te llega, la situación que te llega, agradecelo, te va a enseñar, cuanto más fuerte la experiencia, más potencial de enseñanza tiene y en ti está descubrir ese potencial de enseñanza. Y cuando se va, dan las gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo, con esa perfección de la experiencia creo que es la perfección más saludable y la forma de entenderlo que nos puede llevar a experimentar paz. Yo recuerdo cuando fallecieron personas de mi familia no tan allegadas como te ocurrió a ti, no ha sido una experiencia tan fuerte, porque eran personas mayores que por edad biológica les tocaba y a mí lo que me dio muchísima paz es observar que la vida que habíamos vivido juntas había sido una vida con amor, con mucho cariño y que todo había sido cariño y amor entre la persona que fallecía y yo. Y esa relación de amor a mí me parecía un éxito en la vida, me parecía un éxito y a mí eso me daba mucha paz. Esa persona se había marchado entre comillas pero la experiencia que habíamos disfrutado juntos era una experiencia de éxito total porque había sido una experiencia en la que había habido muchísimo cariño, muchísimo amor y me daba mucha paz pensar eso. Sí, yo te puedo contar dos experiencias en mi vida respecto a lo que tú comentas. Una es con mi hijo Pablo y una de las cosas que me ayudó a primero aceptar la situación de la muerte porque hubo personas en mi familia o en la familia de mi mujer entonces que no aceptó la situación. Aceptarla, aceptar la muerte de mi hijo lo primero es la aceptación de lo que ha pasado y me ayudó lo que tú estás diciendo. Con mi hijo Pablo a pesar de que estaba contraindicado desde pequeñito era hacer deporte hemos hecho de todo viajamos por todo el mundo jugamos a gol lo decía antes y era espectacular cogía el palo y le daba con naturaleza pero si no cogía una pala de tenis o de lo que fuera y esquiaba se ponía en esquí y esquiaba solo pero ¿esto qué es? hemos hecho de todo y vivíamos con mucho amor con muchísimo amor Lo importante es que el tiempo que pasamos juntos en esta vida que lo pasamos con la máxima calidad y la máxima calidad tiene que ver con el amor una vez más volvemos a la misma clave existencial la misma clave de conciencia La otra experiencia que te quiero contar es una experiencia que ya la puedo contar porque ha sido quitándola el hecho de mi hijo Pablo que es el principal maestro en mi vida que ha sido mi padre que falleció mi padre esto no lo he contado nunca mi padre primero lo escogí yo a mi padre y mi madre lo escogí yo estando en la no forma escojo a mi familia a mis padres donde yo voy a experimentar en fin no quiero echarle la culpa a nadie y mi padre tampoco lo que voy a contar pero es mi experiencia como la veo ahora mismo no como la vivía entonces yo nací en una familia de clase media y mi madre después de trabajar porque éramos seis hermanos muy rápido mi madre tenía una buena carrera tenía una carrera de comercio mi abuelo era director de la escuela de comercio en Málaga yo nací en Málaga mi padre era músico militar o sea la formación de mi madre era muy superior a la de mi padre entonces mi madre de tener tantos hijos dejó de trabajar se encargó de la casa y mi padre pues tenía que trabajar por la mañana era músico militar y por la tarde era músico y actuaba entonces yo me considero la época o me consideraba como una fuerza de trabajo o sea a mí mi padre en mi vida me ha dicho te quiero nunca yo no recuerdo a mi padre haberme dado un beso nunca nunca yo recuerdo a mi padre con un cinturón yo era muy travieso sí y me pegaba con un cinturón de militar y me pegaba buenas palizas entonces con 15 años termino sexto y revalido y me ponen a trabajar yo podía haber estudiado haber estudiado una buena carrera y haber hecho y me ponen a bueno hacer posiciones con 16 años saco una posiciones banca muy buena número uno de 1600 lo decía antes y a trabajar y prácticamente todo el dinero que ganaba para mis padres mi padre deja de trabajar el hermano mayor lo pusieron a trabajar yo me pongo a trabajar y el hermano siguiente lo ponen a trabajar y estoy contando fríamente lo que pasó ahora diré la interpretación mía pero es un poco mi experiencia donde me lleva y yo lo recuerdo de recuerdo una niñez de niñez muy amable porque estábamos en la calle se vivía de otra forma no había los dispositivos móviles vivías en la calle y eras libre con 7 años me perdía en una confradía yo tenía dinero salía a montar autobús en fin yo he sido muy independiente siempre pero esa situación que te decía de amor con mi padre que insisto lo escogí yo era mi padre tenía yo miedo miedo entonces en cuanto me puse a trabajar yo recuerdo empecé a trabajar con 16 años con 14 yo fumaba y bebía fumaba y bebía yo ahora ni fumo ni bebo por supuesto pero fumaba y bebía porque estaba prohibido entonces ahora mi hija que tiene 13 años si quiere fumar yo puedo fumar si quiere beber bebe bebe en casa no te lo prohíbo estaba prohibido con 16 años empiezo a trabajar y empiezo a fumar delante de mi madre como te vea tu padre no estoy trabajando no tengo edad de trabajar entonces con 16 17 años me enfrento a mi padre ya con el tabaco ¿qué hace fumando y tal? no tengo edad para trabajar y en cuanto ya se admite dejo de fumar y dejo de beber cuando deja de estar prohibido cuando ya lo admiten porque lo impongo deja incluso en una época estuve dos años y a los dos años me di cuenta con una experiencia que vivo en esa entidad financiera de una persona que lleva 40 años en correspondencia y está poniendo sello a las cartas y tiene un brazo derecho como nadal el izquierdo pero 40 años digo Dios mío ¿esto qué es? yo en el banco que tengo un sueldo y tengo una buena ya con 18 años me compro van a coche y tengo moto total yo quiero hacer algo estudio por un nocturno y empiezo en la universidad por la tarde y noche y cambio los turnos en el banco para trabajar por la noche en el banco tener necesidad por la mañana en fin hago mi carrera de económica saco magníficas notas acabo en mi tema hago la milicia universitaria hago todo bien mi padre nunca me preguntó por mis estudios ¿cómo van los estudios? ¿qué tal? ¿ánimo? nunca ni un te quiero ni un beso ni cómo vas ni cómo no vas lo único que le preocupaba era la nómina ¿tu padre era así con todo el mundo o solamente era contigo? los hermanos yo yo dejo digamos en cuanto yo empiezo mi actividad de trabajo de estudio y tal yo tengo novia yo no tengo tiempo digamos de hacer vida familiar entonces yo de hecho en una ocasión me voy de casa me voy pero claro yo trabajando y estudiando y por la noche no tengo tiempo yo vuelvo a mi casa que era como una pensión donde yo entrego entrego un sueldo pero yo no vivo no hago vida digamos familiar yo voy a dormir a comer y a estudiar que me dejen tranquilo y voy a estudiar pago mi nómina y además había tremendas fuerzas tremendas peleas con mi padre porque cuando llegaba yo por ejemplo cuando me quise casar empiezo a hacer horas extras en el banco para que me paguen más para ahorrar la nómina del dinero que gana el 60% aquí para contribuir mi madre no trabajaba y mi padre dejó de trabajar muy joven con 40 años porque tenía los hijos para trabajar o sea tu padre deja de trabajar para que trabajéis vosotros para él mi padre que era músico le descubren una pequeña lesión en el corazón tocaba instrumentos de viento no puede hacerle esfuerzo y entonces se retira monta una librería un negocio pero lo lleva mi madre y él se dedica a escribir yo creo que era un artista yo de hecho con mi padre no me hablo no me hablo más que las peleas cuando hay algo de discusión porque gano un dinero extra y quiere la parte y además si no lo quiero me voy de casa en fin temas muy fuertes de hecho cuando empiezo esto no da etapa en mi vida en una en una experiencia que tengo de un trabajo con el grupo de Crión hace 10 hace 12 10 11 años mi hija había nacido ya estoy a la hora del descanso me siento a comer en una mesa que hay un señor hola Antonio Enrique y tal del país vasco de Sevilla empresario auditor asesor de empresa y tal y no sé qué total empezamos a hablar y me dice sin conocerme de nada dice ¿por qué no rompes el nudo que te tiene atado? digo ¿qué nudo? yo no tengo nada estoy estupendamente estoy aquí experimentando cosas nuevas viendo cosas tienes un nudo ahí yo no tengo dice tienes un pedazo de espada para no deshacerlo sino romper ese nudo que te tiene atado yo no tengo nada atado y me dice ¿cuántos años haces que no hablas con tu padre? un hombre que no me conoce de nada cuando yo empiezo a descubrir cosas que no me conoce de nada y de hecho en esa en esa mesa llega otra señora Concha de Madrid nos saludamos hola y se saludan ellos muy amablemente digo ¿os conocéis? dice sí, sí dice pero no de esta vida de otras vidas de otros mundos de otras de otras vibraciones y yo digo esta gente es tan pirada ¿dónde he metido yo? esta gente es tan loca pues este me dijo eso dice ¿cuántos años haces que no hablas con tu padre? ¿y tú tomas conciencia en ese momento de que eso es cierto de que hay unas emociones atrapadas? claro yo no soy yo mi padre no hablo con él de hecho a mis dos bodas que he tenido a ninguna de mis bodas asistieron mi familia han asistido a mis bodas porque mis hermanos pequeños hacen migas con mi familia con mis padres y entonces yo soy el que me he ido el que yo me voy de mi casa en cuanto puedo me caso muy joven porque ya me había ido entonces termino la carrera preparo posiciones en fin ya empiezo a trabajar del banco ya de economistas bueno y yo me voy de casa en cuanto puedo me voy de esa pensión que además que me quieren como fuerza de trabajo ¿no? entonces yo hace 10-12 años 10-12 años volviendo de esa experiencia bueno yo le contesto yo hace 20-25 años que no hablo con mi padre y me dice ¿no te parece que ya está bien que rompa ese tema? digo la total que recuerdo la vuelta a ese viaje tenía radio puesta venía de Segovia y escucho una niña palestina que habían matado a los israelitas y entonces me tengo que parar dentro de una gazonera me tengo que parar porque es como si hubieran matado a mi hija mi hija era pequeña era niña que me mataron a un adolescente pero da igual ahí sentía yo una tremenda unidad ahí ya empezaba a sentirme unido con todo y empezaba a aflorar emociones en mi vida que antes no habían aflorado en absoluto antes yo era un témpano de hielo huía del amor huía de todo porque el mundo era como habían enseñado el mundo era competencia tienes que luchar tienes que conseguir tienes que hacer no me lo dijeron pero esa es mi experiencia olvídate del amor olvídate de todo eso y yo llego nada más que llego a Sevilla llamo a mi padre digo papá quiero ir a verte ah pues vale y entonces fui a verle digo te ruego me perdones por todo lo que puedes hacer si tú me has hecho a mí algo yo ya te he perdonado y te amo profundamente total le di un beso y ya la relación se restableció con mi padre y el te reaccionó amorosamente contigo o había cambiado también había vivido la madurez por supuesto él estaba en su proceso él bueno yo digo que es un artista un artista se dedicaba a poesía y hacía cosas y bueno él él tuvo su proceso yo no quiero entrar en él yo sí quiero decir que estoy tremendamente agradecido a él tremendamente agradecido yo no le guardo ningún rencor en absoluto le tengo muchísimo amor a mi padre sé que lo he escogido sé que él hizo conmigo lo mejor que él pudo hacer que lo que él aprendió de su padre es lo que intentó hacer conmigo de la mejor forma yo soy lo que soy ahora gracias a mi padre en absoluto el guardo rencor al revés hablé antes de la muerte y yo lo experimenté antes tengo fotos de pocos días antes de la muerte y hablando con él muy amorosamente es un gran maestro en mi vida o sea yo digo el que más te pone la vida difícil es tu principal maestro si puedes estar agradecido a esa persona que te está haciendo ya sea un jefe sea un hermano sea un socio ese es un reflejo tuyo te está poniendo experiencias para que tú veas que hay dentro de ti que te está experimentando de la muerte de la muerte